Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2. Arrancamos capítulo 14, si mal recuerdo. Habíamos pasado las alcantarillas y llegamos a esta parte, monumento creo que se llama. Y bueno, vamos a ver qué encontramos por esta zona. Zona nueva, parece haber... A ver, tumbas. Nichos, no sé qué serán. Ya deberíamos haber llegado a la torre, ¿no? ¿Y eso? Cielo. Sí, sí, parece un cementerio. Creo que la torre está sobre nosotros. Espero que aún podamos atraparla. A ver cómo subimos. Sí, sí, a ver. Elige este nivel superior. Bueno, aquí no parece haber nada. Una botella. A ver, cómo estamos de ítems. Botella tenemos tres, así que podemos usar cuatro botellas. Tenemos una mejora especial. Municiones 120. Uff. Muchas botellas. Mucha tela. Bueno, vamos a pasarle esto a Clara, así que vamos a jugar. No queda tan saturada Moira. Y bueno, vamos a ver qué encontramos por acá. No hay salida, así que vamos para allá. Descansar en paz. Bien. Acá hay una cajita. Munición de pistola, justo que hacía falta. Otra cosa no se ve. Nada más que tumbas, tumbas y tumbas. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Parece una momia. No se ve nada bien. Esto es alcohol. Perfecto para un molotov. Uff. Es enorme este lugar. Acá hay más botellas. Más botellas. Bueno, vamos para el otro lugar antes de subir. Ya estaba la momia. Acá hay un texto. Si quieres saber, la verdad es que la mente de órdenes es el primero. Sí que no tiene tumba. En segundo le voy a ver tu rostro por tu espalda. Y se debe estar cerca del cuarto a tres tumbas y por detrás. Y el cuarto perderás la cabeza. ¿Qué se refiere? El muchacho. Pólvora. Acá había munición. Si me lo vi mal con Moira había munición acá. Ah, no, algo que brillaba. Topacio. Bueno, a ver. Acá no hay más nada. Un dibujito. ¿Qué es esto? Un dibujito. Bueno, esto no entendí mucho. ¿A qué se refería? Dice. Si quieres saber la verdad, presentás juramento en orden. Solo entonces podrás despertar de vos tu espalda. Ah. Primero. Siempre sigue ingenuo así que no tendrá tumba. Segundo. Levarás tu rostro en tu espalda. Tercero estará cerca del cuarto a tres tumbas y por detrás. Y el cuarto perderás la cabeza. Se refiere a tumbas. Pero. No exactamente. ¿A qué? Porque está lleno de tumbas. Pero esta es la única que no tiene monumento. A ver. Ah, qué bueno. ¿Esta era la primera? A ver. Sí. ¿Eso tendrá tumba y sí? Pero ya tendrá. Dice. Segundo. Llevarás tu rostro por tu espalda. A ver. ¿Cómo por tu espalda? Porque esto tiene. Las estrellas de enfrente. La única. Debería ser que. Que tenga. La estrella de por detrás. Acá hay uno. Que no tiene la parte de arriba. Si no me equivoco. Sería el de la cabeza. Que decía que perderás la cabeza. Acá no hay nada. Están todas normales. Por acá hay más. Ah, ah. Esta tiene una. Al revés. Muy bien. Bueno. Sería la segunda. Que decía la tercera. La tercera estará cerca del cuarto. A tres tumbas y por detrás. El cuarto dice perderás la cabeza. Si el cuarto es la que le falta. La parte de arriba. El tercero tendría que estar. Cerca del cuarto. A tres tumbas y por detrás. Vamos a buscar la de la. La que le falta. Pedazo de arriba. Donde estaba. Donde estaba. Que te me perdí. Acá. Bueno. Este sería el frente. Dice a tres tumbas. Y por detrás. Mirándolo detrás. Es esta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sería esta. Eh. No. No. No era eso. Pero en teoría está bien. Estará cerca del cuarto. Siempre y cuando esta sea la cuarta. ¿No? Así que bueno. No sé. Lo haremos empezar de nuevo. Perdido esta. La otra estaba. Allá del otro lado. Acá. Acá. Ya me he perdido otra vez. Acá. Esta es la parte de enfrente. Dice a tres tumbas. Y por detrás. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No tiene nada. Ahí era esta. Entonces está mal. Está mal. O la traducción. O. Está mal la pista. Directamente. ¿Sí? Esta era la cuarta. No sale nada rara. La realidad. Pero creo que se abrió. O es que se está abriendo. Se abrió la reja. Se abrió la reja. Esto no se va a mover de ahí, ¿no? ¿Qué es esto? La pistola. Cambia la pistola por la MP a este. No sé. ¿Qué hay en papel? Esto no se mueve, ¿no? Una mejora. Acá había algo brillar. Lo vi. Mejora que me puede llevar. Mejora. Bueno, vamos a hacer lugar. Porque teníamos. Botellas que podemos combinar. Con. Molotov. Bueno, ya tenemos un molotov. Así que, ¿sabes? Ya ven que grabamos uno. Y esto podemos combinar con la pólvora. Aquí estamos. Nos veremos tres lugares. Eh. Me mata el arma. Así que, ¿qué hacer con el arma? Cuarenta munición. Pero, ¿por qué cambia por esa y no cambia por esta? Ah, ahí podemos cambiar. Por el arma que tengamos equipado, claro. Es un kilombo de arma. Y sería así. Para no perdernos después en el tema del arma. ¿Será mejor esta que esa? Yo creería que sí. Porque esta tiene, esa tiene muy poco daño. La, la ABC 50. Bueno. No importa. Vamos a probar esta. Dejamos cuarenta munición y vamos con cuarenta. Así que, prácticamente es lo mismo. Y bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora que se abrió. Pero que raro. Está mal ese papel. O está mal traducido. O está. Mal hecha la pista. Parece que no vamos a salir afuera. Parece que salimos a exterior. O no. Parece que no. Ya. A ver. No hay nada. Bueno. Nada por aquí. Uff. Lugar inmenso. Algo tiene que haber. En un lugar tan grande. Tendrían que haber cosas, ¿no? Aquí no parece haber nada. Aquí tampoco. Ahí hay algo. ¿Qué es? Topacio. Topacio, topacio, topacio. Aquí tenemos una escalera. Ahí hay dos cajas. Munición de escopeta. Y un rubí. Bueno. Ni rastro de tu novio. Ni rastro de tu novio. Es tu novio. No es mi novio. Vale. Joder. Joder. Mira. Tengo que contarte algo. Cuando Neil estaba con nosotros me di cuenta de algo. Su pulsera nunca cambiaba de color. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No. No, no. Imposible. ¿De acuerdo? se acabó la discusión porque tanto o sea si yo también encontraron eso en la pulsera estaba verde todo el momento pero sí no pasa si ustedes recuerdan cuando comienza el juego en el opening en la parte que están en las fiestas y ni le aparece en escena él tiene una lista tiene una lista con nombres me parece sospechoso pero bueno me cayó gordo de entrada así que puede ser cualquier cosa bueno este lugar es enorme es enorme así que vamos a ver no parece haber más nada que hay una puerta o una puerta un banco algo que brilla vamos a cambiar esto fácil espacio otra planta mucha planta mucha munición no va a estar agradando está lista ni la tenía en la fiesta exactamente en la que estaba diciendo yo pero yo quería agarrar la munición aaa ya me parecía parecía raro este muchacho bien bien he aislado al mejor candidato buen trabajo ahora te toca a ti cumplir con tu parte a que me has querías una muestra del uroboros ahí la tienes perrito faltero no sabes una mierda de mi sé que eras la marioneta de lansdale cuando veltro provocó el pánico de terra grigia hace siete años la fbc movía los hilos el viejo calló pero fue lo suficientemente listo como para darte el reloj me la has jugado porque eres un idiota te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la fbc monstruo como tú jamás lo entenderá un traidor clare estás llorando no tan solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad si yo quería agarrar la munición y agarró eso pero bueno la verdad que una pena no acá hay otro papel me decía lista de miembro de terra 6 y si traicionó a todos prácticamente me no en 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 como diablo, bueno, a ver Moira, va baja, pólvora, efectiva pólvora, creo que ya no hay nada más por aquí, parece no haber nada más, así que vamos a ver nuestro inventario, porque el bueno de Nil, parece estar ahí abajo, tenemos las vacías, podemos pasar, esto también, esto podemos pasar, tela, tela por doquier, bueno, igual ahora hacemos lugares, vamos a ver el banco, que podemos mejorar, esa arma nueva, a ver que le podemos poner, capacidad nivel 2, y disparo cargado, nivel 1, así que veamos, que tenemos, tenemos todo con cosas ocupadas, capacidad nivel 3, tiene, esta no conviene sacar, escopeta, escopeta, teníamos daño nivel 1, recarga, capacidad nivel 1, ajá, disparo cargado, nivel 1, la grita, evolución de disparo cargado, mantiene pulsado el gatillo, para un disparo más poderoso, interesante, 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 pero, a que le ponemos, a que le ponemos, a que ponemos eso, vamos a quitar el múltiple, y vamos a poner el disparo cargado en la pistola, si, ahora, vamos a, la nueva, a, solo capacidad, no, es aquí para aquí, gran problema, tenemos cadencia nivel 2, que tenemos acá, dispersión, y recarga rápida, cadencia nivel 2, vamos a, vamos a probar así, es capaz que el múltiple, conviene ponerle a la otra, escopeta, daño recarga rápida, capacidad nivel 1, vamos a probar así, cualquier cosa, podemos, sacar, eh, bueno, acá, no nos deja equipar, acá, no nos deja equipar, eh, capacidad, acá no se puede equipar, dice, y ahí equipo, ah, capacidad nivel 2, claro, ahí está, va a estar la capacidad nivel 2, perfecto, eh, salimos acá, vamos a ver que están, están estas armas, quedó en dos tiros, esa, está siempre quedado en, 5, la pistola, está llena, pero tiene solo eso, y bueno, vamos a ver, donde tenemos que ir, ascensor que baja, y bueno, diría yo que tenemos que ir al ascensor, ¿no? ¿saltamos acá? ahí está, perfecto, el traidor de Neil, ¿Qué es lo que quede incorrecto? No, no. Queda verde. O sea, no cambia el color de la pulsera de él. ¡Oh, no! ¡Alejate de mí! ¡La FBC nunca volverá a operar! ¡Es fallado Last Trail! Está votando este muchacho y muy feo. Su pulsera sigue verde, así que esa pulsera no debe estar activa. No es la muerte. Es... ¡Es poder! ¡Madre santa! ¡No! 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 Nooooo ¿Estás bien? No, no estoy nada bien Moira se las estás comiendo todos los zapatos Nooooo Ah, pero la luz lo lastima aparentemente ¡Sígueme! ¡Voy para allá! ¡Jojole! ¡Jojole! ¡Bájate! ¿Qué haces allá arriba? ¡No! ¡No! ¡Jojole! ¡Maldito asqueroso pedazo de porquería! ¡No! Le hace algo y no le hace mucho tampoco ¡Jojole! ¡No me puedo esquivar! ¡No! 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 ¡Pero si no! ¡Si yo me había esquivado! ¡No! ¡Lo había corrido! ¿Cómo me agarró? ¡No! ¡No! ¡Está colorado! ¡Está quedando como un tomate! ¡Estoy adriento! ¡Arrido! ¡Ahí se va a ir a refrigerar! Acá te vamos a dar Lo único que vas a morir Oh, porquería asquerosa Parece ser el sistema, ¿no? Calentarlo hasta que Queda el rojo vivo Se apagó a la linterna No Bájate de arriba No Como me agarró No Es tremendo Este bicho Es tremendo No, vos corre para acá Yo corro para el otro lado ¿Dónde estás? Yo me puedo esquivar por suerte Uh, casi me agarra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ruso! ¿Y eso? No Para quemar la otra Porquería del piso Salí Ah, no tengo que salir acá Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba No 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 Es durísimo este señor Es durísimo el señor este No, corre, 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 corre Con Moira No tenemos nada para tirarlo No No tenemos nada ¿Dónde está? Perdido Ojo Sob No No Me agarra Ah No 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 A correr Ojo Ole Estuvo cerca No Me agarró Si me esquivé Si me esquivé Dale 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 Coisel Se me perdió Con la FBC ¿Dónde está? Está arriba de nuestro Dicho asqueroso Había visto una planta por allá, a ver si está todavía Hay munición Vamos Kler, vamos Kler Vamos a pegar una vuelta si encontramos algo Había visto plantas en el piso Acá está la planta No te vayas Te quiero dar un poco de bronceado Oh, nada, si me esquivé Si me esquivé Mentiroso Dicho asqueroso Oh, y ahí viene No, si venía demasiado cerca Ah, rompía también ¿Dónde está? Olé Ya fue por la linterna No, si me esquivé Mentiroso No, me ayudó a cargarme la energía No, me ayudó a cargarme la energía No, no, no 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 Le voy a poner el cuchillo ¿Dónde te vas? ¿Listo? No te vas a levantar, no te vas a levantar, porquería, dios mío que duro fue Dios mío, durísimo Unción de pistola Durísimo el señor, muy duro Bueno, el ascensor creería que teníamos que ir por el ascensor Qué grande Moira es el interno Qué grande Moira Bueno, vamos Acabará, ya la tengo Sí Aquí vamos de nuevo Al parecer esta es nuestra parada A ver qué hay fuera Ese ruido no me gusta Ese ruido a esa cosa, muriéndose Ah, exactamente, ahí está Encima la otra le dice Eso, la cabeza, la cabeza No se muere nunca este tipo No 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 Encima le cayó arriba Tengo lo que necesito Nada se interpondrá entre nosotros Vamos a ser buenas amigas Natalia Natalia Nos vamos a conocer Muy bien Buenas señoras El final de la parte de Moira y Claire en el episodio 3 Qué bicho, la verdad Qué transformación la de Nil Sorprendente, no me esperaba Increíble La verdad que increíble Así que bueno señores Esto fue todo el capítulo 14 Así que los veré en el 15 Ya con Barry y Natalia Va tirando lindo Tirando lindo va a cambiar la historia Va mejorando bastante Así que bueno Espero que les guste Nos estamos despidiendo Chau chau